Gente, deseenme suerte, ¿eh? ¿Cómo? Me dice producción que tú no lees Oh, no es producción Me dice producción que no me estaban hablando ¿Fueron acaso las voces? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Oh! Cambiaron morada paternal, mi teléfono Miren que lindas las uñas del killer, ¿eh? Me debí fijar si había techo o no, se quedó enganchado, boludo ¿Se supone que salen mis celulares si están acá? Ah, ok, es muy pequeño, güey Es muy pequeña la zona Holy fucking shit, Diego ¿Cómo? Wow, se ve bien distinto bosque rojo, ¿eh? ¿Te veo? No te veo Soy más rápido, ¿no? Soy rápido, muy rápido No tengo celeridad Mírame, vamos a perseguir al hermano del hilo ¡Ojo, ojo! Va para la zona del dron, ¿eh? Vamos a patear esto Usa los pies, mierda ¡Wow! ¡Persiguilo, loco! La música, ¿eh? La música ¡Qué quilombo! ¡Oh! Está buena la embestida Silencio, silencio Estoy escuchando Estoy escuchando este tema Está más perdido Ah, qué mentira Le acabo de meter Qué mentira Le acabo de meter, viejo Uy, me cagué Encima con ese pájaro A ver, vamos a poner Al dron a campear, chicos Ah, no puedo Campear Qué clase de juego es este Que no puedo campear O puedo poner un solo radar ¿Qué estoy buscando acá en mi teléfono, viejo? O sea, literal ¿Qué debería haber acá en el teléfono? Este soy yo cuando Cuando es mi cumpleaños, boludo No me saluda nadie Viejo Hombres en su cumpleaños Mira el teléfono No pasa nada, viejo Che, está cambiado Boque rojo, eh La verdad Está Está más feo La lluvia La verdad Podrían haberla mejorado Un montón Top cosas Que podrían haber mejorado Número uno La lluvia Es muy pequeña El área del dron, viejo Me parece, eh Me parece que es muy pequeña El área del dron Bien, a ver Tenemos un token De la perca esta Oh, oh, oh Oh, oh Mira, lo veo Love you ¿Hay alguien abriendo cofre? Bueno La verdad Bastante Es un rebord gráfico Esto, ¿no? Porque Debería poner A ver Hay más altura Debería poder ver más El dron, ¿verdad? No No Ve lo mismo, viejo A ver Tres marías No hay tres marías, viejo Ojo, ojo También estamos jugando El nuevo mapa Es increíble esto, viejo Es que esta partida Era imposible que la gane Estoy aprendiendo A usar el killer Y encima aprendiéndome el mapa Vi a alguien allá Motor en cero Se supone que A ver, a ver Este quiere que lo persiga Este es el Jack, ¿no? Me muevo más rápido Gente Me muevo más rápido Aquí dentro ¿Qué pasó? Se me dobló Todo el personaje Alguien pisó Una dinotrampa Me parece, viejo Alguien pisó Una dinotrampa Me parece, viejo Meg Thomas Meg Thomas Meg Thomas pisó Segundo cuelgue Para este hombre Ok A ver ¿Cuántos drones puedo poner? Tres más Tres más ¿Ves? Ahora mismo Se curan más lento Los supervivientes Oh, puedo ver a alguien Veo a alguien En mi tecnoteléfono ¿Quién serán esos dos de ahí? No, por ahí la cazadora Y su esposo No sé Cuando pateo No pasaba algo Con una de mis ¿Pero qué pasa, viejo? Me quedé enganchado Vení, mi amor Chego, chego, chego Chego, chego, chego Chego, chego Están reparando Tenemos dos parejas, viejo Dos parejas de motores Vesco, están reparando En el motor Se ve que te avisa Con instinto asesino Acaban de romperme un drone ¡Ey, soltalo! Loca de mí Me está robando Chicos Loco Policía Me estaba intentando Robar un drone ¿Sabe cuánto sale eso? Hermano Mierda, viejo La inseguridad Llegó a bosques rojos Esto no pasaba Ante al rework Vamos para arriba Eso es cuando Ataca, ataca Me están robando Viejo Me están robando ¡Ojo, ojo! ¡Oh, en el radar! ¡Aparece! ¡Miren! ¡Aparece persona! ¿Persona? ¿Aparece persona? Esto es el shack Ok, ok ¿Qué viste? ¿Qué viste, amigo? ¿Hay alguien aquí? ¿Acá? ¿Justo acá? ¡Justo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Pero qué está pasando? ¡Se cayó el suelo! Gente Me cago Dame más información Viejo Es que me dice Claro, se activa El botón amarillo Cuando hay alguien Están reparando Este, el último ¿No? ¿Viste algo, loco? ¿Qué puedo hacerle? Se ve que puedo Hacerle algo, ¿eh? Ojo, ojo Veo que hay uno Reparando acá arriba Todavía Se tiró Puedo hacerle algo, ¿no? Activar drone Dale, boludo ¿Cómo que activar drone? No viene activado eso, viejo ¡Activar drone! Dale, la concha de la lora Y su jugando con los drones Es activado Bueno, 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 bueno Tenemos ¡Oh! ¡Oh! ¿Túnelear? No, no ¿Por qué las voces me dicen Que túnelee? Está mal eso Está malito ¿Ok? Es muy satisfactorio Pegarle a los supervivientes, ¿eh? Me están Me están weando El drone, ¿eh? Me están weando, ¿eh? ¿Activar? ¿Quiero activarlo? ¿Ves? Y esta perk funciona Como sin escondite Nada más que Me lo van a reparar No sé, go, viejo Nada más que un radio De terror más pequeño Ok Me has bajado la manga Se acaba de activar Tiene adrenalina A la basura de esta, viejo Comiste árbol, mi amor ¿Verdad? No hay paleta acá Así que salto A la mierda Si te quedas acá Desplego el drone Uy, se comió el noed En toda la boca En toda la boca Ok, señores Ladies and gentlemen Sería bastante bueno Colgarlas arriba, viejo Pero me parece No llegaba Se van a ir los supervivientes Me parece La van a abandonar Me parece La van a abandonar O al menos uno Se va a ir a tomar por culo Dale, viejo Vengan, vengan Vengan Así le hago Memento Mori Vamos a ver Memento Mori, chicos ¿Qué les parece? ¿Puedo poner el drone? A ver ¿A quién lo puedo activar? Que se puede activar Cada cierto tiempo, ¿no? No termino de entender Muy bien el poder O sea Se estaban vulnerables Porque estaban mucho tiempo Adentro del radio De terror del drone, ¿no? No lo sé, Rick I don't know, buddy Me rompieron el noed Vamos a ver Qué tan capaz de campear soy, viejo Vamos a ver Estoy bastante lejos De las puertas, ¿eh? Yo creo que a uno De esta partida Lo mato sí o sí Me gustaría que vengan Salven, salven, chicas Salven, salven, salven Vamos a salvar, loco A salvar, hermano Salven, salven, salven Me gustaría me mentiar Gente, gente Quiero me mentiar ¿Cómo anda, viejo? ¿Tormana esta? No, ya está tu hermana, boludo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vení, loco ¡No! ¡No! ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¡Oh, se murió! ¡Se mamo! ¡Se mamo! ¡Ah, la agarro! ¡Ah, la agarro! ¡La agarro! ¡Lagarto! ¡Oh, me agarré a los hermanos! ¡Me agarré a los hermanos! ¡Agárramela con la mano! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¿A esta chica la puedo mementear? Ojalá, ya quisiera, viejo Ahora me van a cegar por esa mamada, ¿no? ¡Oh! ¡El memento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, hermano! Yo también quiero de esas Es verdad que se parece mucho al memento de Freddy, ¿eh? Pero el memento de Freddy es mucho más corto, viejo ¡Wow! Eh, es bastante más malo que muchos memento mori, viejo La verdura La verdura Es mucho más malo Gente, voy a hacer una pequeña apuesta y me voy a quedar en esta puerta ¡Oh, oh, oh! ¡Estás muerta, mi amor! ¡Que soy un manco! ¡Eso es lo que soy! ¡Ojito, eh! Ah, está en la otra La podría haber matado ¡Qué troll, viejo! ¡La dejamos ir! ¡La dejamos ir, hermano! ¡Let's fucking go! ¿Cómo deja ir papito, eh? ¿Cómo deja ir papito, viejo? ¡La dejamos ir, hermano! ¡Sí, señor, viejo! ¡Viejo, mira cómo camina, hermano! ¡Me está! ¡Me está seduciendo! ¡No! Bueno, hermano Es que no puedo jugar así, eh No puedo jugar así Chichivo al player Bien jugado, bien jugado Bien jugado ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias!